¿Qué equipo va a hacer? ¿Qué te parece antes de comentar, que lo haremos en el segundo bloque con Javier Chirinos, ver cómo vivió la gente este primer partido de Perú en la Copa América? Una nueva ilusión se empezaba a vivir y es que Perú debutaba en la Copa América. Y es así que quisimos ver cómo vive el hincha peruano este debut. Por eso nos fuimos en busca de aquellos hinchas que esperaban el triunfo de Perú. ¡Vamos a Perú, amiguitos! ¿Cuál es tu jugador favorito de Perú? 1-0, 2-0. ¿Cuál es tu jugador de quién? De Guerrero y de Vargas. ¿Te gusta el fútbol? No mucho, más a los jugadores. ¿Cuál es tu jugador preferido? Vargas. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pues juega bien, pues. Si lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías? ¿Qué? Es un amor. El encuentro transcurría y los hinchas esperaban atentos el ansiado gol. No había local que no estuviera prendido al debut de Perú. Si no alcanzaban a ver, los celulares con televisión eran una alternativa, pero la idea era una, no perderse este encuentro. Hasta que llegó el ansiado gol del Guerrero de la Selección. Pero la tristeza enmudeció a los hinchas. Empate de Uruguay. Y así nos fuimos al descanso. ¿Cómo había estado el momento del partido? Estábamos ganando, hermano. Faltaba un minuto para ganar. Si nos dejamos empatar. Ese es el problema que tenemos los peruanos. Siempre nos dejamos robar el triunfo. A última hora, a última minuto. Pero estaba en el partido. Guerrero es el que está jugando bien, mejor que todos. Está poniendo ganas. Con Vargas yo creo que sí podemos remontar el marcador. Pero hay que tener fe nada más en los muchachos. Hay que apoyarlos nada más. Estamos jugando bien. Lo importante es que estamos jugando bien. Hemos estado ganando. Eso es lo importante. De todas maneras volteamos. Hay que tener fe nada más. El segundo tiempo empezaba y todos se ponían cómodos. Las jugadas de peligro seguían. El loco hizo su ingreso ante la ovación de los hinchas. Las emociones seguían. Era un encuentro que generaba muchos nervios en los hinchas. Por esta jugada que pudo ser el gol de la victoria. Los hinchas no lo podían creer. Si no fue el triunfo. ¿Cómo vio este empate de peruano? Muy bien. Parece que Perú se ha presentado... Ha llenado la expectativa que muchos no creían. Yo creo que Perú ha dado mucho que hablar hoy día. En el empate está bien. ¿Quién cree que fue el mejor jugador de este encuentro? El loco Vargas. Vargas ha sido y Guerrero han sido los dos guerreros ahorita del partido. Dos han sido. ¿Qué te pareció el encuentro? Me pareció excelente el partido. ¿Hitorio el empate? Sí, estuvieron muy bien. Me gustó el empate. ¿Qué te pareció el mejor jugador de este encuentro? No te podría decir quién. Todos, yo creo. Vargas estuvo muy bien. Ajá. ¡Suscríbete al canal!